hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta en Dirty 3 donde vamos a jugar aquí en Tokio tres vueltas vamos a ver qué autos nos tocan marrillo, marrillo, verde, verde este me gusta, verde, jaja son tres vueltas así es así que vamos a ver creo que es... no creo que sea por tiempo estás en Shibuya las luces de neón y las bulliciosas calles definen este circuito urbano épico en uno de los distritos más animados de Tokio conduce sobre los patinazos de gigantes y leyendas de los pasados campeonatos de Earth únete a la élite bueno vamos a la carrera directamente vamos a ir ya estamos chicos ya estamos chicos ya comí cabrón ahí vamos ahí vamos ahí vamos vamos ojo dite vuelta tres vueltitas son chicos eh tres vueltitas y a full eh os tenemos tres vueltas ya estamos en tercera posición eh Vamos a tener que alcanzarlos Eje, eje, cabrón, eje Vamos, segunda posición Y vamos por el cabrón aquí Ahí está Uy, me abrí Uy, uy, uy Chocamos, chocamos Acá te como, acá te como Uy Ajá, ajá Te pasé nomás, cabrón Bueno, mantené la posición Porque queda una vuelta y media Y fíjense lo complicado que se ha puesto Que los cabrones no te dejan pasar, eh No te dejaban pasar Recién a la vuelta y media Pudimos remontar y quedar en primer lugar, eh Ahí estamos, ahí estamos Vamos a hacer bien los deberes Una vuelta, última vuelta Y dándole caña, dándole caña Bueno, media vuelta nos queda, chicos La mitad del camino ya lo tenemos recorrido Perfecto Perfecto Y a la meta Perfecto Eh, colega, sube esas secuencias a YouTube ¡Volad! Vamos a ver el de repente No parece que fuera el chaponazo Pero después cuando Cuando lo ves de afuera Sí, se da Baja el chaponazo Ahí lo saqué afuera de la pista Hijo de puta El tema del agua Como es, te frena el auto el cabrón La cabrona Y ahí los saltitos Esos están Están mortales los saltitos No te estabilicen el auto O sea, el auto está muy bien O sea, ya está configurado, ¿no es cierto? Automáticamente Y no hace falta No hace falta como es Este, estar mejorando luego La amortiguación Y nada por el estilo Corremos así nomás Nosotros No nos metemos A mucho embrollo A diferencia de otros saltos Que hemos tenido Que no se nos corría el auto En el aire O ahí tocamos El paredón A diferencia de eso No En este caso Los saltos no fueron tan complicados Para nada Ahí está No lo comimos Con la curva central Y ahí nos cortamos Solos, ¿vale? En los charquitos de agua Ahí es donde es el salto Es un salto bastante No es tan bajo Es un salto bastante alto Pero a comparación De otros saltos No es tan alto No es tan alto Y el auto Totalmente no En ningún momento Pierde el control Ni nada Por el estilo Más allá De que hay muchas Curvas cerradas Muchas curvas cerradas Impresionante Como se marcan Los efectos Que donde Se marcan Los neumáticos En el asfalto Increíble Impresionante Impresionante Uy, agarramos tierra Ahí Bueno, y ahí a la meta Donde nos Conoramos campeón Ahí está Otro patio Tendré que irme acostumbrando No sé si se desbloquearán más carreras O no Aparte de esto Tokio primer puesto Porque Si vamos al caso Ya completamos Bueno Esta está Completada Completa Y las que no están así Porque Hay que hacer drifts Y el drifts A mí no me gusta Así que Acá tenemos más Para desbloquear Pero Calculo yo que Hay que completar Esta al 100% Que lo voy a tratar De hacer Para Para poder pasar De nivel Chicos Así que Nos estaríamos viendo En la próxima Si Dios quiere Nos vemos Hasta luego Hasta luego